Yo solo quiero amar y amar Lo nodo en tus labios, sé que lo estoy deseando Como juro mío, sé que lo estás soñando, lo sé Y sé que quieres placer Y a ver pasión En una cama los dos Y esta noche Arrancando con el Baichu Besándote y amándote Quiero volver a tocarte En una cama los dos Tú y yo haciendo el amor Besándote y amándote Quiero volver a tocarte Y esta noche En Club Boca En Colonia Elías Vamos a estar en el templo Concepción en Uruguay De la mano de Santiago Producido 16 y 17 Vamos a hacer por tu parte La mayoría de los cortes Suena Máximo Y está dicho Máximo Qué coincidencia Yo solo y tú sola Bailando juntos fue que todo empezó Tu amiga te trajo para no venir sola Así fue como pasó Nuestro amor una fiesta Tus labios me besan Al cuento de hadas Tú lo haces real Y esta canción Que me hace acordar Un saludo para más Que así fue como pasó Y esta canción Que me hace acordar Que así fue como pasó Un saludito para la oficina de Matías Blanco Un saludito también muy grande para Sánchez Bucuy Únicamente en la mano de los producciones Un saludito para Misiones Nos refugiamos en la eternidad Un saludito muy grande para la gente de Rodríguez de Moreno Dentro de mí, dicha el sol Un saludito para la oficina de Leceba Quintero Un saludito para la oficina de Leceba Quintero El día sigue siendo azul Si estamos juntos No importa nada más Que aquí jamás será mi amor Yo tengo tu amor ¿Cómo? I got your love Y la coluna de pasión Yo tengo tu amor Y yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor Un saludito para nuestra familia I got your love Y yo tengo tu amor Y yo tengo tu love Yeah Muchísimas gracias